Contacto planeta 10 desde la 1 a.m. Frequise Meridian Time. Invadimos el planeta durante 120 minutos. Por lo total y absoluto, rock and roll. Gracias por ver el video. I'm on fire, I'm rippling in the sea, higher than you, I'm on fire, come on and get next to me, I wanna ride with you. I wanna ride with you. What's the matter with me? I can see it in your eyes. After all, we've been through, through, through. Blue, oh, don't you wanna kiss me, kiss me, kiss me, don't you wanna even try and divide with a moon? I'm on fire, I'm on fire, come on and get next to me, I wanna ride with you. Blue, oh, don't you wanna kiss me, 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 kiss me I'm on fire On ripple in Hennessy Higher than you I'm on fire Come on and get next to me I wanna ride with you 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 ahí está Jenny Lewis con eso que se llama Red Bull and Genesis y así es como les damos la bienvenida a Rock ciento uno en ABC en esta ocasión a nombre de Luis Gerardo Salas que no puede estar aquí con ustedes pero pues vamos a estar aquí además acompañados de Yadira Pascal Orozco que nos está visitando desde Los Ángeles ¿Cómo estás Yadira? Hola Alex muy bien ¿Y tú? Muy bien bienvenida a Rock ciento uno. Mucho gusto en estar aquí con tu audiencia que me encanta Rock ciento uno. Para los que aún no ubiquen bien a Yadira Pascal hace algunas semanas hizo una cobertura muy buena del Pasadena Day Dream Festival que es este festival curado por The Cure y bueno pues nos dio todos los detalles completamente en vivo y luego también ha estado colaborando con nosotros los miércoles en la Pop Life entonces pero bueno Yadira te dedicas a un montón de cosas ¿No? Sí 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 hago bastantes cosas. ¿Qué haces? Cuéntanos. Pues he hecho rápidamente he hecho producción de cine ¿No? Producción asociada en varias películas soy actriz también. Sí. Y por ahí de los dos mil tal vez recuerdan un programa de rock que pasaba en Canal once que se llama se llamaba Sónicamente. Por supuesto que lo recordamos. Que era de bandas mexicanas de sobre todo de ¿No? En español de rock en español y bueno yo era la conductora de ese programa por seis años entonces pues y y otras cosas más pero ya con eso es suficiente. Con eso está bien por ahora. Sí. Que además este la verdad es que yo no te reconozco un poco si te veo a ti solamente viendo esas imágenes digo ah ok ok sí ya. Pero por supuesto que nos acordamos de Sónicamente ¿Cuántas bandas desfilaron por ahí ¿No? Muchas 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 que algunas empezaban ahí y ahora pues son gigantes del rock. Los Exquisitos por ejemplo. Los Exquisitos fue una banda que pasó por ahí Zoe cuando empezaba con León que que lo invitamos ahí con con la banda de ahí también fueron de algunos de de sus tocadas o cuando estaban empezando. Cuando no le van tres pesos por ahí no es cierto. Pues casi te juro pues si vieras cómo se ponía la producción. Yo no traigan porque yo los había en una fiesta ¿No? Porque eran mis cuates y entonces este yo así están increíbles tráiganlos y si los llevaron y muy bien también pasó por ahí Jaguares, Café Tacuba, El Gran Silencio y además hacíamos entrevistas porque tocaban en vivo y había entrevistas. Entonces era un programa increíble, súper interesante, también estuvo El Iguerra, Julieta Venegas, etcétera. Muchísimas bandas. Sí. Muy bien Yadira, pues entonces vamos si te parece bien a escuchar algo de Susán Vega y regresamos a contarles a todos los efemérides del día. Ok, me parece perfecto Alex. Vamos a escuchar a Susán Vega y regresamos aquí con todos ustedes a través de Rock 101 en ABC. ¡Gracias! 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 Ahí está la gran Susán Vega con eso que se llama Blood Makes Noise y también saludamos por supuesto a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de la república en varias ciudades a través precisamente de la cadena ABC Radio, por supuesto también a todos en Guadalajara en el 95.9 FM de esa bellísima ciudad y bueno pues ya diría vamos a platicarles entonces qué pasó un día como hoy 17 de octubre ¿te parece bien? ¡Perfecto! A ver. Mira un día como hoy pero de 1992 la ONU declaró este día como el día internacional que apoya a este la la erradicación de la pobreza porque bueno de acuerdo con cifras de la propia ONU hay en el mundo unos 800 millones de personas en pobreza extrema no en pobreza normal sino extrema entonces bueno sigue siendo uno de los temas ahí pendientes que tenemos y en México tenemos también muchísima pobreza extrema ¿no? Entonces es un tema que nos atañe muchísimo acá en México. Totalmente también un día como hoy pero de 1979 la madre Teresa de Calcuta recibe el premio Nobel de la paz y por ejemplo en 1956 escucha esto Donald Byne y Bobby Fischer juegan la famosa partida de ajedrez llamada la partida del siglo en la que Bobby Fischer resulta ser el vencedor pero ojo este Bobby Fischer tenía solamente 13 años de edad. No era un genio ajedrecista. Exactamente sí sí sí. Wow. Y mira un día como hoy pero de 1961 el museo de arte moderno de Nueva York cuelga una obra de matiz que se llama Le Bateau o bueno no sé muy bien francés pero el chiste es que este esta obra es un conjunto de recortes de de periódicos y papel pintados y demás y lo que pasa es que la colocan y dura 40 días colocada al revés. Ah y todos así wow está increíble como luego ya vas al museo y no sabes si hay un papelito ahí tirado en la esquina y es parte de la exposición. Por supuesto. O alguien se le cayó el papelito. Pasa muchísimo ya hasta después de 40 días alguien se dio cuenta de que estaba al revés y ya fueron a corregir el error. Y hasta los críticos habían escrito. Por supuesto que era una cosa nunca antes vista. Exacto. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Un día como hoy pero de 1987 Green Day da su primer concierto en donde se presentan todavía como Sweet Children así se llamaban antes. Ajá. Esto en el Road Hickory Pit en Vallejo, California. Y finalmente bueno pues hoy estamos festejando el día de la adquisición de derechos civiles y políticos de la mujer mexicana. Lo cual le ocurrió en 1953 y ese es justamente el tema que nos tiene en Rock 101 por lo menos en la parte de Rock 101 online desde el mediodía que comenzamos este especial llamado Women on Top 101 y que es también pues en cierta medida la razón por la que dijimos pues vamos a decirle a Yadira aprovechando que está en la Ciudad de México que se venga para acá. Claro que sí y me parece este efeméride que estamos viendo hoy sobre la mujer fue un punto de partida súper importante para todo lo que todavía tenemos que arreglar con respecto al a la a lo a lo que vive la mujer en México, la mujer mexicana, ¿no? Hay muchas cosas todavía que se tienen que 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 ver que darle otro punto de vista y desde desde la ciudadanía y desde el gobierno también, ¿no? Pero tenemos tenemos todavía mucho que trabajar con respecto a los derechos civiles de la mujer y con respecto a a la forma de en que interactuamos, ¿no? Hombres y mujeres y mujeres entre mujeres también. Por supuesto, es un pendiente que tenemos todos y precisamente por eso estamos en ese tema, entonces el hashtag de esta tarde es Women on Top 101 para que también todos ustedes que nos están escuchando, si creen que hay por ahí alguna canción que debe sonar en este espacio, ahora es cuando el Twitter es arroba 101 seca, ¿tu Twitter es? Arroba Yadislava con S y B chica. Yadislava. Y el mío arroba DJ Concha y Toro, entonces aquí estaremos pendientes del Twitter para que nos comenten lo que quieran acerca de este asunto precisamente, vamos a tener también por ahí una colaboración de Madela y vamos a tener muchas cosas más, pero tenemos también varias canciones que elegiste para esta tarde, ¿no? Sí, 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 muchas que me parecen súper importantes para todo todo el abanico mapa de mujeres en la historia de la música y el rock. Muy bien, ¿y con cuál empezaríamos? Pues a mí me gustaría mucho empezar con la canción de Nancy Sinatra que sale en 1966 que se llama These Boots Are Made For Walking, estas botas se hicieron para caminar, pero me encanta porque da da un ímpetu increíble de cómo camina una mujer con sus botas, sobre todo. Con toda la fuerza que debe ser, ¿no? Claro. Seguimos aquí en Rock 101 en ABC, Nancy Sinatra. You keep saying you've got something for me Something you call love, but confess You've been a messin' where you shouldn't have been a messin' And now someone else is getting all your best These boots are made for walkin' and that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you You keep saying it when you oughta be changin' and you keep losin' when you oughta not bet You keep saying it when it's勝in' when you oughta be changin' and you keep saving You keep saying it when you oughta be achangin' now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you You keep playing where you shouldn't be playing And you keep thinking that you'll never get burned I just found me a brand new box that matches the air And what he knows you ain't had time to learn These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Are you ready boots? Start walking Pues un classicazo que además cada cierto tiempo se retoma por ahí Ya sea en películas, ya sea en series Como que siempre es un buen momento para escuchar canciones como esa, ¿no? Sobre todo hoy que estamos conmemorando los derechos de la mujer en México Exactamente, la fuerza con la que tiene que pisar una mujer En muchos momentos a lo largo de su vida Totalmente, totalmente Oye Yadira, escogiste algo más de Patti Smith Pero además es todo un tema porque es ahí como un compilado de muchos temas en uno solo, ¿no? Es Land Patti Smith es, bueno, como la heroína del punk Sí Y ella todavía hasta la fecha Que, bueno, desde los 70 ella está activa y demás Hasta la fecha tú la ves y me encanta Porque es, bueno, es como una música punk, súper intelectual Amante de Rimbaud, del poeta Sí Entonces todo eso se refleja en su música Quiero, quiero presentarle a tu audiencia esta canción que se llama Land Que compila tres álbums de Patti Uno se llama Land Horse, Land of the Thousand Dances y La Mer Compila esos tres álbums y es una obra maestra Entonces, ojalá, salió en 1975, ojalá se den el tiempo de escucharla completa Porque es de veras una obra maestra Patti Smith, que además, fíjate, en este especial que hemos llevado a cabo Te digo, desde el mediodía, Women on Top 101 Ha salido en varias ocasiones Y en el turno pasado que tuvimos, que abrimos el micrófono para las voces de todas las chicas Que quisieran escribirnos, compartirnos su sentir Y recomendarnos alguna canción, también salió varias veces por ahí Patti Smith Entonces, como un obligado cuando estamos en estos temas Es un obligado porque es un ícono de la liberación Y de alguien, una mujer, que de veras se sostiene en lo que ella quiere Y que en su libertad Y además, desde hace unos años ya es nuestro cliente Porque ya casi, casi viene como una vez al año aquí a México Ah, exacto ¿No? Tiene su audiencia, ¿cómo no? Bueno, pues vámonos entonces con Patti Smith, con esto que se llama Land Y regresamos aquí a Rock 101 En ABC Y regresamos aquí a Rock 101 Then he drove it home, he drove it deep and Johnny, the boy, disappeared Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker Started crashing his head against a locker Started laughing to stir at me When suddenly, when suddenly Johnny gets a feeling he's been surrounded by horses, 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 coming in in all directions white, shining silver, studs with their nose in flames He saw, horses, 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 horse, horses, horses, horses Then do you know how to call me Like blem-y waktu, my own name Do you know how to twist? But it goes like this ¡Suscríbete al canal! 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 Muchos la conocen como la cantante del metro, porque creo que así se dio a conocer, de pronto tocaba en el metro ella solita, con una melena así súper amplia, alocada, y con su teclado, y entonces se volvía loca realmente ahí enfrente del teclado y cantando y demás, y llamaba mucho la atención. De pronto veías los videos en Facebook o en otras plataformas, y la gente comentaba mucho y a mucha gente le gustaba y demás, pero te decía que me parece que viene muy al caso en un día como hoy, que estamos precisamente festejando pues las luchas y lo que se ha conseguido de parte de las mujeres en muchos ámbitos, porque Flor Amargo pues es una mujer que más allá de que nos guste o no nos guste, su música es válida, ambas posturas son válidas por supuesto. Te comentaba que me he dado cuenta que justamente esta semana, estos días que han pasado, me he encontrado con muchísimos comentarios, muchos de verdad en las redes sociales, respecto a Flor Amargo, de mucha gente que no la soporta, que dice guájala, qué porquería es eso, no me la presenten, no la quiero ver ni en pintura, y muchísima gente también que dice a mí me encanta y me cae muy bien, y entonces, bueno, pues finalmente es una mujer que está haciendo su lucha, ¿no? A mí me parece una mujer súper talentosa, porque tú dices del teclado, pero yo la he visto tocar el piano, toca batería, canta, baila tap, es súper talentosa, me encanta que es originaria de Oaxaca, o sea, es 100% mexicana, y tiene una energía súper auténtica, y me parece una persona sincera, o sea, su arte a la hora de expresarse, ella es sincera, y lo hace porque le encanta, y es talentosa, es realmente muy talentosa, no sé a los que no les guste si sea algún motivo artístico o por qué será, pero a mí yo apoyo a Flor Amargo, me parece algo increíble que pongamos hoy. Fíjate que yo creo que lo que sucede con Flor Amargo es también este síntoma muy de los mexicanos, que de pronto vemos que a alguien le está yendo muy bien, y entonces decimos, ah, no, pues como de ninguna manera, no te lo voy a permitir, ¿no? Claro, claro, además porque pues está en la calle, o sea, como esta, no sé, o sea, ya cada quien sabrá su opinión, pero como de, y esta de la calle, ¿qué se cree? O sea, ¿por qué, no? Y pues, ¿qué tiene? También Rodrigo Gabriela, ellos aquí nadie les hacía caso hasta que se fueron, ¿a dónde fue? Me parece que fue a Inglaterra o Irlanda. No me acuerdo. Sí, alguno por ahí, y ahí se pusieron a tocar en la calle, los firmó una compañía discográfica y ahora dan conciertos por todo el mundo, y también empezaron tocando en la calle, son súper talentosos. Y ahora sí los quieren en México. Ah, pues claro, pero pues no, chavos, apreciar bien el talento desde acá. Y entonces, luego también, por ejemplo, algunas de las cosas que he leído de la gente que de pronto no la quiere a Flor Amargo, es que, digamos, me parece que probablemente Flor Amargo no sea precisamente el tipo de músico que está, ¿cómo te diré? Necesitando un contrato discográfico o necesitando que le vaya bien económicamente en la música, ¿no? Porque de pronto la ves, por ejemplo, que se va a Europa y entonces tocan el metro también de Europa y lo que sea. Es decir, no necesariamente el asunto económico es un problema para ella, ¿no? Quizá lo tiene resuelto. Y entonces creo que esa es una cuestión que de pronto a la gente o a ciertas personas no les gusta tan bien, ¿no? Como que de repente nos gusta más este otro perfil más romántico del músico que no tiene más que un peso en la bolsa y entonces está luchando por salir adelante y demás. Pero he visto en más de una ocasión que a ciertos músicos que quizá, quizá, porque además te digo, tampoco me consta, ya tienen el asunto económico resuelto y entonces de pronto los hacemos menos porque decimos, ay no, pues este que se cree, ¿no? Pues a mí, en su caso, me parece que le da autenticidad. O sea, como uno está luchando así por otra cosa. Quiere decir que está en esto porque le gusta. Porque le gusta y la verdad es que yo sí creo que le canta del corazón. Muy bien, pues platíquenos entonces, el Twitter es arroba r101dk, si a ustedes les gusta o no les gusta Flor Amargo y sobre todo, ¿por qué? Porque lo que queremos, obviamente, son argumentos. Y entonces vamos con esta, si te parece bien, muy cortita, que se llama Pedro Infante. No es Pedro Infante, sino es Flor Amargo, pero la canción se llama Pedro Infante. Ah, a ver. Y regresamos aquí a Rock 101. Yo solo soy normal. ¿Qué es lo que esperas para alargarte? Ya no hay más amor para ti, todo lo que di, te lo acabaste. ¿A poco ya se te olvidó, ya no lo arreglaste, ya lo cagaste. Venido con las ilusiones que robaste, llorando como Pedro Infante. En escena de quemaban a Torito, no te rías de lo que dijo. Torito. Ya no hay más amor para ti, todo lo que di, te lo acabaste. En tus tiendas en la espalda, ya no lo arreglaste, ya lo acabaste. Y déjame vivir, quiero ser ya libre de tu mundo. Prometiste muchas veces que ibas a cambiar, ahora ya es muy tarde, que lo quieras remediar. Y aunque me duele el corazón, es la última vez que te dedico una canción. Y aunque me quede llorando como Pedro Infante. Y entonces, pues decíamos, se vale que les guste o que no les guste, ambas posturas son totalmente válidas, pero platíquenos por qué les gusta o por qué no les gusta Flor Amargo. Sí. ¿No? De ahí nos vamos de regreso a Nueva York, ¿no? Sí, nos vamos con Sonic Youth, con la canción Flower de 1985, donde la bajista le da voz, Kim Gordon, y la letra es súper relacionada con la mujer. Tiene frases que dicen, support the power of women, use the power of men. Soporta el poder de la mujer, de las mujeres, y usa el poder del hombre. Entonces, viene totalmente al caso hoy, y pues vamos a oírla. Es además todo un tema el asunto de Kim Gordon con Sonic Youth, ¿no? Porque, digamos, durante años y años de trayectoria de la banda de Sonic Youth, pues muchos veíamos a la pareja de Kim Gordon y de Thorsten Moore como una pareja que iba a estar ahí para siempre. Forever. Y cuando se separan y cogen su camino, cada quien por su lado, Kim Gordon pues empieza a sacar libros, ¿no? Ahora sacó su primer disco solista, y pues de alguna manera también como, digamos, a reconstruirse, ¿no? Digamos, a decir, bueno, pues ya no hay Sonic Youth, pero pues yo tengo que seguir adelante, precisamente como sacando la casta, y en eso está. Con su propia voz, como artista, como mujer. Exactamente, pero escogiste algo de 1985 que se llama... Flower, de Sonic Youth. Regresamos aquí a Rock 101 en ABC. ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? Mira, a partir de las 3 y media de la tarde ha habido un movimiento a tiempo del Pacífico, por supuesto, 4 y media de la tarde tiempo, 5 y media de la tarde tiempo ha habido un movimiento peculiar en Culiacán, Sinaloa, al parecer equipos de seguridad del gobierno federal intentaron capturar a dos de los hijos de Joaquín Guzmán Loaera en este caso serían a Iván Archibaldo y a Ovidio Guzmán se habría capturado a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán según las versiones en el momento, pero esto ha desatado una intensa una muy intensa reacción por parte del cártel de Sinaloa al momento se sabe que hay una balacera que no ha parado en Culiacán, se han utilizado vehículos como barricadas para intentar con esto detener el traslado de Ovidio Guzmán a la Ciudad de México, esa es una de las versiones no está muy claro ya que ni el gobierno local ni el gobierno municipal ni el gobierno de México han dado una versión al respecto el presidente López Obrador de hecho en una declaración de banqueta dio a conocer a los medios de comunicación que el equipo del gabinete de seguridad está en estos momentos reunido en Palacio Nacional para dar a conocer los pasos y la información al respecto como te decía hoy en esta tarde como estamos hablando Culiacán es zona de guerra de hecho el penal de Culiacán sufrió una una fuga masiva de reos cien reos habrían escapado esta tarde del penal de Culiacán a partir de este movimiento que hizo el ejército mexicano para detener presuntamente detener a dos de los hijos del Chapo Guzmán claro será que probablemente la primera crisis de esta índole para este gobierno no necesariamente si tomamos en cuenta que apenas esta semana tuvieron un episodio de policías estatales asesinados por el crimen organizado en Aguilillas y después el enfrentamiento en Iguala más bien lo que estamos viendo es un reacomodo de los cárteles no solo del cártel de Sinaloa sino también del cártel Jalisco Nueva Generación y la manera en la cual este nuevo equipo de seguridad a cargo de entre otros Alfonso Durazo y los secretarios de Defensa y de Marina se están enfrentando al crimen organizado por supuesto y entonces tendremos que estar muy pendientes para ver la nueva información que salga seguimos en contacto contigo si te parece bien me parece bien solo recordarle a la gente que nos está escuchando a través de Rock 101 del 95.9 hacer una recapitulación muy muy rápida Alejandro hay enfrentamientos en Culiacán comenzaron a partir de las 3 y media de la tarde en donde supuestamente en un restaurante en Culiacán atraparon a uno de los hijos del Chapo Guzmán esa es una de las versiones no se tiene claro cuál hay versiones periodísticas que dicen que fue a Ovidio Guzmán López otras dicen que fue a Iván Archivando Guzmán otras más dicen que alguno de los dos habría sido hubiera caído habría sido abatido dentro del enfrentamiento lo que es un hecho es que esta tarde Culiacán está en llamas claro y vamos a tener que estar pendientes no sólo de Culiacán sino también de las repercusiones que eso tenga en las otras zonas donde sabemos que luego también hay como este tipo de consecuencias en reacomodos y demás pues por lo pronto tenemos que ver cuál va a ser la respuesta no sólo de los miembros del cártel de Sinaloa no sólo de los hermanos de los demás hijos del Chapo Guzmán hay que recordar que Joaquín Guzmán tuvo 15 hijos con distintas parejas algunos de ellos sí dedicados al crimen organizado otros no pero también del Mayo Zambada hay que recordar que el cártel de Sinaloa estaba teniendo una decisión desde hace algún tiempo entre el Mayo y los hijos del Chapo por un lado y por el otro los hijos del licenciado el famoso Minilig Damaso López que quería tener el control del cártel de Sinaloa entonces seguramente a partir de este tipo de acomodos que van a tener pero no sólo eso sino operativos que haga el ejército mexicano pues tendremos muchas más noticias que tendremos que dar a través de estas frecuencias muy bien Gonzalo pues entonces seguimos pendientes de cualquier información que salga y de algún reporte de parte tuya que haya en unos minutos ¿sale? gracias Alejandro gracias hasta luego ahí está Gonzalo Oliveros compartiéndonos esta información de esta pues violencia que se desató entonces desde las tres y media de la tarde según nos cuentan y pues ni hablar son noticias que también tenemos que compartir tan pronto como tan pronto como se ven a conocer y sobre todo estar pendientes porque sí efectivamente estábamos en un tema que es importante para todos pero hay temas que por este grado de violencia y demás pues son de primer orden ¿no? sí y yo espero que nuestro país ya pronto pues pueda lograr alguna paz o algún orden en ese sentido porque ¿no? que te lleguen estas noticias así de improvisto está está súper mal y yo no sé pero también fíjense que hoy se anunció cómo está proyectando el gobierno la el aeropuerto de Santa Lucía entonces ojalá que no sea pues la caja china para distraernos de eso entonces échenle un ojito a cómo se está proyectando no se distraigan de del aeropuerto que todos vamos a usar este para que pues todos opinemos y sepamos también qué se está haciendo por ese lado todos son temas que tenemos que atender por supuesto mira lo que seguía en la lista que nos preparaste L7 Pretend We Are Death esta esta rola es de 1992 y habla un poco de cómo las las mujeres son marginadas y la propuesta que da L7 es la unión entre mujeres que creo que viene mucho al caso aquí en México en que las mujeres también somos responsables de cómo nos tratamos entre nosotras y de cómo cultivamos la admiración y el que le vaya bien a otras mujeres muy bien pues vámonos con L7 y seguimos pendientes de esa noticia que acabamos de compartir con L7 y seguimos con L7 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo quiero presentar la canción Cherry Bomb, que probablemente varios la conozcan y me encanta. Y bueno, esta banda es súper importante porque, por lo que comenté, es una de las primeras bandas con un gran impacto donde puras chicas son las que tocaban. Son precursoras y por eso es muy importante que suenen aquí, ¿no? Claro. Cherry Bomb se llama la canción Las Runaways. ¡Suscríbete al video. 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 discográfico, abrió Blackheart Records y se empezó a proyectar con sus propios medios, no necesitaba estar pidiendo a las disqueras, oye, públícame, edítame, ella empezó por sí misma a sacar todo su rock and roll, entonces les quiero presentar la canción de I Love Rock and Roll, que originalmente era de The Arrows, salió en 1981 pero es un clásico de Joan Jett. Escuchemoslo completo. Que Joan Jett es la abuela de rock and roll del punk rock, así le pusieron o la primera Riot Girl, que es ahora un género. Exactamente. La abuela de rock and roll, que originalmente era de La abuela de rock and roll, que originalmente era de la abuela de rock and roll, que originalmente era de la batalla de rock and roll, que originalmente era de ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 We'll see We'll see the How This is the winding ocean La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos de regreso después de escuchar The Passenger de Iggy Pop. Muy buena elección para este especial feminista. Claro, porque es un hombre. Y tenemos por acá un tuit de Ricardo Silva que nos pregunta que tal vez haya, que comentamos que tal vez había mucho por hacer para la igualdad de género y que es mucho. Tú, Alex, como hombre, ¿qué dirías? Algún comentario, digo, es un tema súper complejo, es un tema súper complejo, pero por ejemplo, con tu granito de arena, ¿tú qué dirías que se podría hacer? Mira, yo diría que de manera más global, con un concepto, con que nos cayera a todos, hombres y mujeres, el concepto del respeto, creo que avanzaríamos un montón. Y además avanzaríamos un montón, no solamente en este tema, sino en muchísimos más, ¿no? Sería como una forma de arrasar así con un montón de problemas que tenemos, la cuestión del respeto, ¿no? La cuestión de, pues justamente, ¿no? No querer pasar siempre por encima de los demás, a costa de lo que sea, de ver a los demás como iguales realmente, ¿no? Y es un tema que creo que, te digo, puede ayudarnos a salir no solo de este problema, pero creo que nos cuesta trabajo, ¿no? Cuesta, cuesta, sobre todo por los, como los clichés y los, ¿no? Estos arquetipos que se han venido formando por siglos, no años, siglos. Totalmente. Y que, bueno, se están rompiendo ahora porque las estructuras, ¿no? Sociales han cambiado. Y yo, en México, me llama mucho la atención que hay muchísimo matriarcado también. Porque hay muchas mujeres que salen por sí mismas, solas y demás. Y al mismo tiempo, pues también hay machismo, obviamente. Y yo creo que sí, una parte muy importante sería fomentar el respeto del que tú hablas y la valoración de lo femenino. Porque de que está ahí, está. O sea, lo que es valuable, ahí está. Y si no, pues no pasarían cosas como quedó el ángel después de la marcha. Pues eso ya es un signo de que algo, algo tiene que cambiar. Y que inmediatamente fueron a cubrirlo, ¿no? Para que no viéramos. Sí, pero ahí está. Lo vergonzoso que es tener un monumento así de rayoneado. Por razones muy legítimas. Como si eso fuera lo importante. Sí. Pero bueno, hablando de mujeres admirables, de artistas, vamos a pasarnos ahora a México, ¿no? Claro que sí. Nos vamos con Santa Sabina y nuestra queridísima Rita Guerrero, que también es una diva de nuestro rock mexicano. Con la canción Estando aquí no estoy. ¿Ah, ya te tocó conocerla? Claro que sí, fue a Sónicamente varias veces y a todo su grupo. Y también me tocó, no sé si algunos recuerdan el look donde se presentaba Santa Sabina, pues ahí también tocaban y era así como, wow, ir a ver a Santa Sabina con Rita Guerrero. Y estas increíbles canciones. Rita tenía una voz espectacular. Por supuesto, y una presencia también enigmática, ¿no? Porque Rita también estudió teatro. No sé siquiera. Ahí tienes. Ahí lo tienes. Vámonos con esto que se llama Estando aquí no estoy. En el especial Women on Top 101. Abre tu mente y piensa que no estoy lejos. Estando aquí no estoy, me engaña la razón. Abre tu mente y sueña. Sí. Si yo estoy vivo en tus sentidos, abre tu mente y piensa que yo estoy en tu razón. Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, me engaña la razón. Abre tu mente y piensa que no estoy, me engaña la razón. Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estoy. Estoy aquí no estoy, estoy aquí no estoy, no sé si realmente la razón me ha dejado ya sin corazón. Creo que no, yo creo que no. Lo que quiero es un color que me pueda definir tu olor. Si no, yo no, yo no, yo no quiero. Si no, yo no, yo no, yo no, yo no quiero. Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy. Estando aquí no estoy 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 Rompiendo cosas, mujeres demostrando furia, mujeres enojadas Y su temor lo explican con que una mujer que grita tiene que estar histérica y no puede tener la razón Ella es Little Sims y grita no nada más porque puede, sino porque suena increíble y es liberador Porque es una jefa en vestido, boss en Rock 101 Me dice y estar después de casi ya es ¡Suscríbete al canal! 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 La sexualidad como ella quiere y de la manera que quiere hacia el hombre Y eso pues obviamente es liberador Porque también las mujeres lo pueden hacer, ¿verdad? Y bueno, algunos a lo mejor han visto el video A mí me gusta mucho todo el arte Ok Es una canción muy buena Muy bien, vámonos con Lickely Y Get Some En Rock 101 ¡Suscríbete al canal! 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 Así que queda un poco claro de que uno de los hijos sí está detenido, falta saber qué fue lo que pasó con Iván Archibaldo Guzmán, si efectivamente estaba dentro del paquete o fue parte de las filtraciones que se dieron. Y al ser el hijo más famoso fue con lo primero que se fueron los medios de comunicación, como lo practiqué contigo Alejandro, hace un rato el presidente dice que esperará la información del gabinete de seguridad, el gabinete de seguridad está reunido en Palacio Nacional, no hay información hasta el momento que estoy platicando contigo al respecto. Por supuesto, continúa por supuesto el pánico en Culiacán, le piden a la gente que no salga a las calles, hay humo, se han bajado las balaceras, pero las barricadas continúan. Por supuesto, y esto también deja descubierto nuevamente que uno de los puntos más débiles de este gobierno ha sido la comunicación, ¿no? Pues mira, cuando tienes un gobierno que su comunicación gira a través de una conferencia de prensa matutina, no puedes más que esperar algo así, ni modo que el presidente López Obrador tenga que dar una conferencia de prensa a estas horas, o peor aún, que se espere que la sociedad tenga mayor información hasta mañana a las 7 de la mañana. Tendría que haber una mayor actuación al respecto, pero mira, no quiero ser mordaz, ni mucho menos quiero ser alarmista, pero cuando tienes gente con tan poca visión hacia cómo enfrentar una crisis como esta, te suceden estos hoyos informativos que hay en este momento. Por supuesto. Bueno Gonzalo, pues entonces seguiremos pendientes de cualquier información que se confirme o que consigamos acá en Rock101, ¿te parece bien? Yo por lo pronto les pido que sigan escuchando esta estación de radio, que sigan escuchando también Rock101 en ABC, y en las páginas de los diversos periódicos que están alrededor podrán saber un poco más sobre lo que está sucediendo esta tarde desde hace ya algunas horas en Culiacán, Sinaloa. Muy bien Gonzalo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está el reporte nuevamente de Gonzalo, que nos actualizó esta información, que como, pues sí, la verdad es que de alguna manera no nos sorprende que de alguna manera los medios de comunicación tengan antes la información y tengan antes la noticia y nos puedan confirmar por lo menos algunos datos, y de alguna manera el gobierno hasta atrás, rezagado, ahí como viendo ahí reunidos ellos a ver qué salen a decir, pues a ver qué salen a decir, pues no sé, en la noche si nos va bien, ¿no? Sí, y a ver con qué detalles, porque si tienes tanto, tanto caos, ¿no? Que es un tiroteo y demás, pues no tienes tanta claridad de qué está pasando, a menos que seas alguno de los dos lados. Claro, pero estás de acuerdo que también como gobierno, pues una de las, digamos, principales atributos que debes de tener es precisamente el manejo de crisis y cómo comunicarlo, ¿no? Por favor, señor gobierno. Sí. Bueno, vamos a regresar con la música, Yadira, porque nos quedan algunas canciones de las que elegiste para este especial Women on Top 101, y aquí tienes a una banda que nosotros no conocíamos, en realidad nos la presentaste tú. Sí, es una banda que mentorea Joan Jett, de hecho están en su discográfica en Blackheart Records, y se llama Girl in a Coma, es una banda de puras chicas, y de ellas vamos a escuchar la canción Walking After Midnight, que es Caminando Después de Medianoche, que bueno, en la época de nuestras abuelas, pues eso era muy difícil que una mujer lo hiciera tan fácilmente, ¿no? Entonces vamos con Girl in a Coma. Ellas son de 2010, esta canción es de 2010. Just like we used to do, I'm always walking, after midnight, searching for you. I walk for miles, along the highway, well that's just my way, of saying I love you. I'm always walking, after midnight, searching for you. I start to see a weeping willow, crying on his pillow, maybe he's crying for me. I'm always walking, I'm always walking, I'm always walking, I'm always walking, after midnight, out in the starlight, just hoping maybe somewhere we're walking, after midnight, searching for me. I start to see a weeping willow, crying on his pillow, maybe he's crying for me. I'm always walking, I'm always walking, I'm always walking, after midnight, out in the starlight, just hoping maybe somewhere we're walking, after midnight, searching for me. Searching for me. Searching for me Rock Siento Rock Siento Rock Siento She gave you everything she had But she was young and dumb She just turned 21 She didn't care to hang around So when the shit came down Why she was nowhere to be found This life can turn us good girl back She was the sweetest thing That you had ever seen You're such a delicate boy In the hysterical realm Of an emotional lens And physical turns With your cherry lips and golden curls You could make groan and gasp When you'd go walking past them In your hot pants and high heels They could not believe That such a body was for real It seemed like rainbows would appear Whenever you came here The clouds would disappear Because you looked just like a girl Your baby blues would flash And suddenly a spell was cast You're such a delicate boy In the hysterical realm Of an emotional lens And physical turns You hold a candle In your heart You turn the light on Hidden parts You make the whole life Wanna dance You bought yourself A second chance Go baby go go We're right behind you Go baby go go Yeah we're looking at you Go baby go go Oh we're right behind you Go baby go baby Yeah we're right behind you Go baby go baby Oh we're right behind you Go baby go baby Yeah we're looking at you Go baby go baby Oh we're right behind you Go baby go baby Yeah we're looking at you Hold a candle in your heart Go baby go go You turn the light on a different part Go baby go go You make the whole world wanna dance Me pregunta Yadira Yadira que si me encanta Garbage Y pues no sé No particularmente Pero esta canción sí Porque creo yo Que esta canción Tiene todos los elementos Que debe tener Una buena canción pop Te encanta Garbage No hombre A mí sí me gusta mucho No sé El primer disco Probablemente sí Pero bueno Vámonos apurando Para que nos quepan Dos canciones más Yadira Sí Y la siguiente pues es Justamente de Riot Girls ¿No? Pues yo tenía preparada Bikini Kill De Rebel Girl Por eso Pero justamente Kathleen Hanna Ok Ha objetado Que la llamen Así como la La líder De De las Riot Girls Pero aún así Esta canción Es como la El himno Del género Y habla muchísimo De los lazos Entre mujeres Que nos cae muy bien Para todo este movimiento De empoderamiento De la mujer Que las mujeres Apoyen entre ellas Para estar En la cima Venga de ahí entonces Bikini Kill Rebel Girl ¡Gracias! 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 Y mira lo que ocasionas Yadira Ya me escribió Espíritu Tecno Para decir que Yo también me vería Muy bien en vestido Pues ya Alex Ya te están diciendo La próxima Aunque sea tu Falda escocesa Vamos a ver El siguiente programa De la Pop Life Lo hacemos en vestido Lo voy a pensar Espíritu Tecno Y bueno ¿Con cuál nos vamos a ir Yadira? Pues nos vamos a ir Con una canción De este año Súper nueva De 2019 De Billie Eilish Que a mí me encanta Porque está súper chavita Y ella empezó Haciendo música Con su hermano Así en su casa Para cosas así locales Nunca se imaginaron El éxito mundial Que iban a tener Claro Y ella realmente Habla de lo que Le viene en gana Y justo esta canción Me parece muy ad hoc Para el tema Que tenemos hoy Porque es como Un tono irónico Sobre esta masculinidad Como falsa Sobreactuada ¿No? Sí, sí, sí Y la canción Por eso se llama Bad Guy ¿No? Y seguramente va a ser También digo A mucha gente le gusta Y a mucha gente no Pero más allá de eso Seguramente va También va a ser Una de las canciones Que recordemos Cuando hablemos Del 2019 Claro Yo creo que en años Va a ser un clásico Muchas gracias Yadira Pues a ti Alex Por estar acá Les mando un saludo Muy grande A ver si te das una vuelta Pronto por aquí ¿No? Con mucho gusto Los veo por acá Bueno pues hasta aquí El especial Women on Top 101 Celebrando precisamente Ese día En el que las mujeres mexicanas Finalmente pudieron votar Y ejercer Ciertos derechos políticos Y sociales Falta mucho Falta muchísimo Falta casi todo Pero hay que justamente Seguir hablando De estos temas Y pues en esas Estaremos aquí En Rock 101 Gracias a todos Por escuchar Nos vamos con Billie Eilish Adiós I like it when you take control Even if you know that you don't want me I'll let you play the role I'll be your animal My mommy likes to sing along with me But she won't sing this song If she leads all deadly We still pity the men I know So you're a tough guy Like you're really a rough guy Just can't get enough guy Just always so puffed guy I'm that bad type Make your mom a sad type Make your girlfriend mad type Might seduce your dad type I'm the bad guy Duh I'm the bad guy I won't like it when I came back I'm the bad guy 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 Gracias por ver el video.